Ahora sí saludamos, nos vamos rápidamente. Rápidamente, que no se nos huele. Huguito de Cuco. A Hugo de Cuco y el viento. Hugo. Bueno, aquí estamos ahorita y Diego. Les quiero contar una especie de intimidad, si se quiere. Cuando nosotros vamos a las provincias, trabajamos y nos apoyamos mucho en los canales de televisión provinciales o locales. Y uno de tanto ir, en general, casi siempre, termina haciéndose muy amigo de la gente. Y cuando vuelve, bueno, empieza a recordar anécdotas. Y se dan situaciones como esta de hoy, que el canal de aquí, que siempre nos abastece, que nos ayuda mucho, que es el Canal 11, que tiene un pingüinito, es el canal de aquí del fin del mundo, está cumpliendo años, 46 años. No es poca cosa. Está Daniel con nosotros aquí. Daniel Gómez, bienvenido. ¿Cómo anda, maestro? ¿Todo bien? Buenas tardes. Un saludo muy grande para todo el programa, para toda la Argentina, que sé que se ve en todo el país. ¿46 años están cumpliendo? 46 años. Imagino que Ushuaia era otra historia. Bueno, tal cual. Era la base naval, la prefectura y poco más. Y, bueno, hoy estamos en una ciudad de 80.000 habitantes, aproximadamente, así que, bueno, nuestro canal siempre continúa la misma trayectoria. Un canal muy local. No se ve en otro lugar que no sea Ushuaia por el momento. Siempre hemos querido tener algunas repetidoras que estamos trabajando en eso, pero, bueno, es un canal que se ve solamente en Ushuaia. Pero se ve mucho, porque mirá que soy de caminar a ciudades, mirá que Ushuaia he caminado un montón de veces, como decía, en la novena vez que estoy aquí. Y, bueno, se ve, está encendido. Bueno, es el canal del pueblo, es la noticia, los programas que nosotros tenemos a diario locales donde participa toda la comunidad. Y entonces eso hace de que el canal, a pesar de que tengamos canales de cable o canales de recepción satelital, tenga una audiencia en los noticieros y en los programas locales muy grande, ¿no? Y me imagino que cuando le dicen a los camarógrafos, bueno, Flaco, andá, acepte unas imágenes, no puede traer imágenes malas en este lugar, feas. Es horrible. Es imposible, digo, porque no hay lugares feos. Bueno, alguno por ahí se esmera y trae alguna imagen mala, pero no, realmente vivimos en un lugar muy lindo, por ahí climáticamente es un poco agresivo, pero realmente estamos en un lugar muy bello donde nos visita mucha gente año al año. Y, bueno, el agradecimiento a toda la gente que trabaja en nuestro canal, que hoy está cumpliendo años y también muy gustosos de servir a canales como Canal 7 y otros canales del resto de la República que nos piden asistencia y que, bueno, nosotros podemos demostrar todo lo que podemos hacer, ¿no? Claro, y eso es lo bueno, como decía en el comienzo, tanto venir uno termina haciéndose amigo de la gente y eso está buenísimo. Ustedes lo sienten así, me imagino. Sí, tal cual. O sea, nos viene a visitar mucha gente y ustedes que vienen dos o tres veces al año y realmente nos sirve mucho como experiencia y realmente nos da un vigor para seguir trabajando y que ustedes también confíen en la gente que trabaja para nosotros. Bueno, muchas gracias. Gracias por hoy y por todos los días y por los que vendrán porque seguiremos viniendo a molestarlos. Muchas gracias. Siempre bienvenido y no tiene nada que agradecer. Los agradecidos somos siempre nosotros que nos dan esta oportunidad de poder trabajar para grandes canales como el Canal 7. Así que un cariño muy grande para toda la gente que mira este programa y para toda la gente que hace este programa. Bueno, gracias Daniel, nos estamos viendo. Y nosotros, amigos, nos estamos despidiendo. Como siempre les digo, no pierdan las ilusiones, no abandonen nunca, pero nunca los sueños porque si uno lo desea de corazón, se cumplen. Si no, miren hasta dónde hemos llegado, mis amigos. Miren qué lugar espectacular. Mañana seguimos, por supuesto, en Ushuaia. Vamos a estar en un lugar casi en el centro de la ciudad. Un lugar del recuerdo, un lugar que tiene que ver con las Malvinas. Un lugar realmente muy, pero muy lindo. Tenemos mucho más para mostrarles de Ushuaia, de Tierra del Fuego. Nos encontramos, esto es vivo en Argentina, para todo el país y para todo el mundo. Es un placer seguir recorriendo nuestro bendito país para todos ustedes. Gracias. Gracias, compañera.